Más información, una conductora que circulaba pues ya trasnochada por la zona centro de Saltillo protagonizó una volcadura después de quedarse dormida al volante. Tras dormitar al volante, una mujer volcó su vehículo en el primer cuadro de la ciudad cuando se dirigía hacia su domicilio. Fue minutos antes de las 4.30 de la mañana, cuando se recibió un reporte al 911 en el que pedían el apoyo de las autoridades hasta el cruce de las calles Álvaro Obregón y Guadalupe Victoria. Según mencionaron los uniformados, la conductora identificada como María de Jesús al momento de circular rumbo al sur se habría quedado dormida al volante provocando que ya no prestara atención al camino, subiéndose a la banqueta y usó un cable de tensión amarrado a un poste de madera al piso como rampa para terminar volcada. Luego de la colisión, la joven logró salir por su propio pie de su Chevrolet Beat siendo auxiliada por testigos, pero al ver que no había sufrido lesiones no fue necesario solicitar una ambulancia y pidieron el apoyo de las autoridades. Elementos de tránsito abanderaron el cruce y con el apoyo de una grúa remolcaron el vehículo hasta un corralón en espera de que se llegue a un acuerdo para la reparación de los daños y el pago de las multas. Para Telezócalo, informa Eric Briones.